y decirles que esta es su casa, que su estado de guerrero los quiere y los quiere bien y que aquí van a estar mejor que en cualquier otro lugar. Recuerden que la tierra llama y para nosotros son nuestros hermanos y nos da mucha alegría saludarles y de corazón decirles que Néstor Astudillo encuentra alguien preocupado por las familias que se arriesgan a tener un trabajo del otro lado. Familias o personas valientes que van en busca de un sueño. Y decirles que aquí en Néstor Guerrero, después de que ustedes han vivido todos esos esfuerzos para ustedes será muy fácil. Con la ayuda de Dios y con el tesón que ustedes han demostrado a lo largo de toda esta experiencia de vida ustedes sabrán que aquí van a tener la oportunidad de triunfar. Recuerden que son bienvenidos y que nos da mucho gusto tenerlos en casa. Decirles que en Néstor Astudillo encontramos prontitud en las acciones. Queremos decirles que todo esto de dar identidad a nuestra gente fue firmado al segundo día que asumió el privilegio de representar a todos los guerrerenses por nuestro gobernador Héctor Astudillo y la UNICEF y tratar de que todos los ciudadanos mexicanos tengan esa identidad.